La rama es una de las tradiciones mexicanas que se elevan en esa época de diciembre. Coinsiste en decodar una rama de cualquier árbol, ya que sea con globos, esferas, las espirales, naranjas, faros hechos de papel o de cáscara de naranja, que componen los faros igual. Y cualquier otro adorno navideño, incluso con una imagen de la Virgen. Y los estados que se elevan en esa época de la rama son Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Veracruz y algún otro estado de México. Y también se va a cantar en casa en casa a pedir dulces, fruta y dinero. Su historia casi no se conoce, pues en la época de la colonización, es lo que se sabe, que trataron de infundir la religión católica por medio de la rama. Pero también se sabe que los nativos de aquí, de México, hacían fiestas y ceremonias, el nono de la rama, que se llamaba Vesúchil, que significa Denovación de la Naturaleza. Era un símbolo, no de la Denovación de la Naturaleza. Igual los colonizadores que traían a los esclavos, le ponían ritmo y música a esa tradición, como la mezcla de las tres culturas, digo, de tres culturas. Y su época es desde el 6 de... 16, digo, de diciembre hasta 24 de diciembre. Igual, dicen que se puede seguir elevando hasta el 6 de enero o hasta el 2 de febrero de Mina. Igual, dije que se va cantando en casa en casa para que den dulces. Igual, algo de... Otro de la historia es que ante la gente que no podía pagar para la cena de Navidad, iban a cantar la rama a que le dieran dinero o comida para tener recursos de sus fiestas navideñas. Igual, pueden ir cantando niños, jóvenes, incluso adultos a cantar la rama. Con las canciones se acompañan algunos instrumentos musicales, como es guitarras, sonajas, flautas, panderos, y algún otro instrumento. Algunas canciones que te digo es esta, puede ser variadas, pero alguna que sé es... Hola, buenas noches, ya estamos aquí, aquí está la rama que les prometí, que les prometí. Vení a cantar, pero mi aguinaldo me tienen que dar. Naranjas y limas y más y limones, aquí está la virgen de todas las flores. En un portalito de Cali, la nena nació Jesucristo, por la noche buena a la medianoche. Un gallo cantó, en su canto dijo, yaquisto nació, yaquisto nació, pose poderoso. Ahora tenemos a un niño gracioso. La ratita tiene un diente, tiene un diente, y la muerte tiene dos. Si no me dan mi aguinaldo, mi aguinaldo, ya la pagarán por Dios, digo con Dios. Y decí, no cooperas para la rama, y si te dan... Y va dependiendo de la gente si te dan dulces, golosinas y frutos secos o fruta. Si te dan, puedes cantar. Ya se va la rama, muy agradecida, porque en esa casa fue bien recibida. Gracias. Y si no te dan... A veces no es necesario que la cantes, pero... Si quieres cantar, está... Ya se va la rama, muy desamparada, porque en esa casa no le dieron nada. Igual podría ser, si de una manera gocera... Ya se va la rama, con patas de alambre, porque en esa casa están muertos de hambre. Igual dice... Y me pregunto si los que no son de la religión cristiana o católica, podrían cantar solamente... Bueno, tal vez, es mi teoría, podrían cantar... Hola, buenas noches, ya estamos aquí. Aquí está la rama que les prometí, que les prometí. Vení a cantar, pero mi aguinaldo me tienen que dar. Ya llegó la rama, quítense el sombrero, porque en esa casa vive un caballero, vive un caballero. Vive un general, yo pido licencia para con esa... Blancas azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas, cimas y limones. Espero que les haya gustado. Si quieren, pueden ponerle un pulgar rima para la rama. Espero que les haya gustado y que no haya ofendido a nadie. Y que se denueve la naturaleza. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!